El gobierno nacional le cedió un tramo de la vía al túnel del tollo al departamento. Esto luego de varios veces de que los mandatarios locales trataran de negociar esto con el presidente. Nos conectamos en este momento con nuestra periodista Mariana González. Mariana, usted tiene todos los detalles de esta noticia adelante. Buenas tardes para usted Luisa y para todos los televidentes. El tramo que se negoció por parte del gobierno nacional y el departamento de Antioquia es entre Giraldo y el municipio de Santa Fe de Antioquia. Comprende una distancia de 4.2 kilómetros y tiene un presupuesto de 330 mil millones de pesos. Este es el tramo, lo que está en verde es lo que ya se ha hecho por parte de Alcaldía y Gobernación de Antioquia. Lo otro a partir de Giraldo hasta Santa Fe de Antioquia es el tramo que está a cargo de la nación. ¿Cuál fue el que nos acaban de ceder? El sector 1. Es lo que está en color naranja café y lo que está en rojo es el resto, lo que hace falta por ceder. Este primer sector tiene unas necesidades de obra que constan de 1.5 kilómetros de un nuevo túnel. Esa es precisamente la obra más crítica, la que llaman el túnel cero. El tramo 1 que le compete a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín presenta un avance del 94%. Y que tengamos claro que ese aporte de concurrencia de recursos que vamos a hacer desde Gobernación y Alcaldía, con los dineros públicos de todos, de manera transparente, con los aportes de los impuestos de todos los antioqueños, van a ir a contribuir a una obra que es de carácter nacional. Y eso es lo que hay que verlo, es como un orgullo muy grande de que aquí salimos adelante. Una vez se active financieramente la puesta en escena de los recursos, eso tendrá una ejecución de dos años, porque es el tramo más crítico, porque hay que hacer un túnel de 1.5 kilómetros, vías a cielo abierto cercanas a los 3 kilómetros, otro puente de 200 metros más o menos y revestir los otros túneles. Eso es el tramo más crítico que nosotros tenemos. El Departamento de Antioquia continuará, insistiéndole al Gobierno Nacional, que haga entrega de algunos tramos que faltan por realizarse para terminar esta mega obra tan importante para el país como lo es el túnel del Tocho. Mariana González Munera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.